En el municipio de Morales, en el departamento de Izabal, agentes de la Policía Nacional Civil mantienen operativos de registro y control en varios puntos estratégicos. Las dos principales entradas del ayuntamiento están de forma ininterrumpida en constante revisión de motos y vehículos para dar estricto cumplimiento al estado de sitio establecido con el propósito de disminuir la incidencia delictiva en el lugar. Las autoridades policiales han informado que los operativos han permitido la identificación de un poco más de 300 autos y aproximadamente 500 motocicletas, en donde, entre otras cosas, se revisa que posean sus respectivos documentos de circulación y los conductores no tengan órdenes de aprehensión pendientes. Asimismo, señalaron que los puestos estarán durante los 30 días que prevalezca la medida presidencial antes señalada y que es coordinada por la Cartera del Interior y el apoyo del Ejército de Guatemala.